Y ya no tengo tiempo pa' una relación Ya no dejo que nadie entre en mi corazón Ahora aprendí a pensar solo con la razón Cambié desilusiones por motivación Y ella no quiere más Drama, quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más Drama, porque no quiere sentir dolor Y ella no quiere más Drama, quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más Drama, porque no quiere sentir dolor No quiero amor, no estoy puesto pa' eso Me importa un carajo si no te interesa Ahora estoy pa'l business, voy detrás del queso No me llamen si no pa' matar el queso No quiero drama, no me gustas a mi alrededor Si siempre le di lo mejor y no me supieron dar valor No, no, vas a volver donde mí, yo sé que eso es un hecho Pero ya pasé esa tapa, no como más techo Ya no estoy más para ti, hay varias al acecho Ya pasó tu tren, asúmelo a los ocho pechos Y ahora todo lo llevo y si estoy con una pero sin crisis No hay compromiso ni sentimiento y así somos más felices Cada vez que estamos juntos estoy hot Ya no me pregunto con quién estás Cada quien vive su vida y ya está No quiero saber nada del pasado Lo que pase contigo se quedó borrado Porque de ti ya me olvidé Conocí a tu amiga y con mi hija me la llevé Y ella no quiere más drama Quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más drama Porque no quiere sentir dolor Y ella no quiere más drama Quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más tu amor Porque no quiere sentir dolor Ella no quiere drama Por eso me busca toda la semana Porque no me enamoro por más que la meta en mi cama Me paso con una y con otra Y ella nunca me reclama Aquí no existen celos, hacemos lo que no te la gana Quité el amor, me puse pa'l dinero Por mujeres no me desespero Mejor yo ni hijo de puta Tiene de ser un caballero Y ella quiere cometer mil errores Quien se lo haga, no que le deplore No quiere novio ni un bobo que cuando se vaya la llore Por él llora y ahora que está soltera está feliz No quiere amor igual que yo se canso de sufrir Todos días en la semana Ella amanece en mi cama Pero no tenemos na' serio así nadie ha fiel y todo el mundo gana Y ella no quiere más drama Quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más drama Porque no quiero sentir dolor Y yo no quiero más drama Y ella no quiere más drama Quiere que nos matemos sin amor Y yo no quiero más drama Porque no quiere sentir dolor Charly chile This is my life baby